Presenta los no tan tristos En honor a todas las noches de magia A todos los conciertos, desamores y vivencias que hemos pasado Salud Hoy pensaba salirme de party, con Yaki Mari Soy el caballo negro, logo de Ferrari No me llames, mi teléfono ocupado Si tal vez para ti fue demasiado Viajando de lado a lado Pa' comprarnos esa vida que tanto te había contado Te extraño los domingos, pero bueno, nada más Tú me olvidas, yo te olvido y el mundo girando en paz Ese es de trofeo Pero mira este diciembre, hasta lo pusimos feo De los gritos y los celos, hace meses que soy reo Y quien a mí me gustaba, los mismos que no la veo El cielo se pondrá lila Pa' los mensajes de amor, mi amor se me acabó la pila Mi cora de inocente o mi mente que no asimila Que hace rato que a lo nuestro ya se le acabó la pila Así sin más tú solo me rompiste De la nada desapareciste Hoy es otra la que me desviste Por eso mami ya no estoy tan triste Así sin más tú solo me rompiste De la nada desapareciste Hoy es otra la que me desviste Por eso mami ya no estoy tan triste Hace rato que tu cuerpo no combina con el mío Vine a reparar tu ausencia mientras me arrope el vacío Estoy medio dolido, no tan triste tu pelo de abrigo Voy a cantarte como siempre mientras te arrastro al olvido Pan comido para me alejarme No olvido los tonos rosas de aquella tarde Compongo por gusto propio y no para llenarles Como no voy a ser un mártir si te vio por todas partes 21 gramos de peso y soy de carne y hueso No me quedo quieto, de pequeño siempre fue un travieso Estar medio roto siempre es parte del proceso Y extrañarte solo un poco siempre es ser un buen pretexto Mira, estoy viajando hacia aquella tarde Un culo enorme lepe y que baile Me gusta tocarte, leerte en braille Ya sabes por donde vivo cuando quieras caer Tus verdades me gustaban menos que tus mentiras Y tu maldad está en la forma de caminar Esos ojitos cafecitos que ya no me miran Pero no me hacen falta y hasta hago otra en tu lugar Rotos para siempre pero tranquilos Mamita está bien, ya no vivo al filo A nadie le debo, estoy en la mía Mis hijos están bien, mis cuentas al día y quejarnos no hay de qué Si igual encuentro el modo, es más de lo que soñé Gracias a Dios lo tengo todo Y quejarnos no hay de qué Si igual encuentro el modo, es más de lo que soñé Gracias a Dios lo tengo todo Así sin más tú solo me rompiste De la nada desapareciste Hoy es otra la que me desviste Por eso mami ya no estoy tan triste Así sin más tú solo me rompiste De la nada desapareciste De la nada desapareciste Hoy es otra la que me desviste Por eso mami ya no estoy tan triste Quejarnos no hay de qué Si igual encuentro el modo, es más de lo que soñé Gracias a Dios lo tengo todo Y quejarnos no hay de qué Si igual encuentro el modo, es más de lo que soñé Gracias a Dios lo tengo todo Gracias a Dios lo tengo todo